Dile que bailando te conocí, cuéntale, dile que esta noche me quieres ver, cuéntale, cuéntale que beso mejor que él, cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver, cuéntale, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale, 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 cuéntale Y si por mí no pidas perdón, digo, queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone. ¿Por qué coño arena se compone? Entonces a mí dame otra noche. Otra, otra noche, otra. Ay, que yo no te bote. Otra, otra noche, otra. Aunque tú vuelvas con él. Otra, otra noche, otra. Cuéntale, cuéntale otra, otra noche, otra. Que beso mejor que él. Otra, otra noche, otra. Cuéntale, cuéntale otra, otra noche, otra. Cuéntale. 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 Cuéntale.